La presidenta del Partido Ciudadanos por la Libertad, Kitty Monterrey, informó que la situación económica que atraviesa esa organización política es precaria, ante la falta de financiamiento para su sostenibilidad, ya que únicamente sobreviven con el apoyo de sus miembros. Esto puede traer como consecuencia el cierre de sus instalaciones. El propósito nuestro es aguantar, pero no sabemos hasta dónde aguantemos económicamente, dijo Monterrey, quien también expresó que pareciera que el régimen de Daniel Ortega está tratando de asfixiar financieramente a la oposición política. A pesar de que el partido se encuentra atravesando un bloqueo económico por parte de bancos y la empresa privada, la presidenta de Ceporele, Kitty Monterrey, asegura que la organización continúa firme con el objetivo de participar en las elecciones de noviembre de 2021, en medio de la represión y aún teniendo a dos de sus precandidatos encarcelados por el régimen. Ante estas circunstancias, han decidido reajustar el mecanismo de selección de candidato único y se encuentran haciendo las consultas óptimas para retomar su objetivo y seguir con el proceso interno, que podría incluir a personas que no se inscribieron como precandidatos dentro de esa agrupación. El Ministerio Público, por medio de un comunicado, dictó la imposición de 90 días de prisión contra Pedro Joaquín Chamorro, vicepresidente de Ceporele. El exdiputado es señalado de traidor a la patria y la administración pretende vincular con el caso de la Fundación Violeta Barrio, a través de la cual, dicen, hubo lavado de dinero, bienes y activos. El régimen ha encarcelado en menos de un mes a tres miembros de la familia Chamorro. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor de la aspirante presidencial Cristiana Chamorro y los exintegrantes de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Walter Antonio Gómez, Marco Antonio Fletes y Lourdes Arróliga. Con ello, demandan respeto a los derechos de las personas beneficiarias, de conformidad con los estándares establecidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, las que, dicen, sufren persecución y hostigamiento estatal. La ministra de Relaciones Exteriores de España, Arantxa González Laya, ignoró la queja del régimen de Nicaragua en su contra y manifestó que hay un clamor internacional sobre la crisis de derechos humanos en Nicaragua y por la liberación de presos políticos en el país. Así respondió la canciller española, luego que el régimen de Nicaragua, presidido por Daniel Ortega y Rosario Murillo, enviará una carta de protesta cargada de calificativos en contra de la aspirante del gobierno español y de la embajadora española en Managua, María del Mar Fernández, donde lo señala de servir al yanqui invasor.